Es una entidad financiera con sede en la ciudad de Sao Paulo en Brasil, que fue fundada en el año 2013 y que tiene operaciones comerciales en Colombia y México. Una oficina de ingeniería en Alemania y un centro tecnológico en Argentina. Hablamos de Nubank, que en la actualidad cuenta con 60 millones de clientes. El colombiano David Vélez, director ejecutivo y fundador de Nubank, habla en semana sobre el futuro que tiene este importante banco a nivel internacional. Nuestra visión siempre ha sido que el futuro de todas las industrias en todos los países globalmente es de empresas de tecnología. El futuro de cualquier vertical son empresas de tecnologías disrumpiendo algunas de las empresas más tradicionales. Y eso significa que la gran y más importante mano de obra para esa nueva generación de empresas son programadores y en general son personas que van a estar haciendo software y trabajando en el área de tecnología. Así que es muy importante para empresas como nosotros que vengan al país y contraten localmente ya sea los ingenieros y programadores existentes, pero también que inviertan en educación y formación de una gran cantidad de jóvenes que están pensando en entrar a este sector, porque justamente hoy es donde existe la mayor necesidad. Hay una gran escasez de programadores y es impresionante ver lo que tú dices. Por un lado, desempleo y por otro lado, empresas necesitando 200, 300 mil programadores. Esas dos cosas están coexistiendo en este momento. Así que la gran oportunidad de empresas como nosotros es poder entrenar a más gente a que tengan las herramientas para la construcción de esa nueva generación de empresas en Colombia y en Latinoamérica. Por un lado, es nosotros contratar gente que no tiene experiencia y entrenarla dentro de Nubank. Es algo que estamos haciendo mucho en los diferentes países que esperamos. Entonces, no necesariamente la persona tiene que saber programación. Una vez que entra, tenemos diferentes áreas que entrenan en las tecnologías que nosotros utilizamos. Por otro lado, también el año pasado en Colombia trabajamos mucho con Mintic en el programa que ellos desarrollaron para los 100 mil programadores, donde nuestro equipo participó activamente en el entrenamiento, en la entrevista y en la selección de los diferentes personas, de los 100 mil programadores que participaron y contratamos a alguna de esa gente también dándole más entrenamiento. Y aparte de eso, tenemos otros programas en mente donde vamos a trabajar con universidades, vamos a trabajar con diferentes equipos de programación en Colombia. En Brasil, por ejemplo, tenemos programas donde trabajamos con algunas de las escuelas enfocadas en ciertos nichos, donde hay todavía menos programadores. Entonces, por ejemplo, buscamos, queremos ver mujeres y cuando hay mujeres programadoras, hay muy poca representación de mujeres en la área de programación y hasta grupos más subrepresentados. Tenemos áreas en Brasil donde buscamos traer mujeres negras, donde es una participación que vemos muy poco. Entonces, vemos la parte de educación y nosotros como participantes en incluir a grandes segmentos de la población como algo importante que estamos haciendo. Y queremos llevar muchos de esos programas para Colombia también. Va muy bien. Estamos súper contentos. Realmente nuestro crecimiento continúa acelerando en los tres países que participan. En Brasil ya tenemos más de 57 millones de clientes. Ya tenemos 35% de la población brasileña adulta como cliente no van. En México este año ya pasamos el nivel número uno y nos volvimos el primer emisor de crédito de México con más de un millón y medio de clientes. Y en Colombia, que viene después, ya hemos pasado los 200 mil clientes ya con más de un millón de colombianos en nuestra vista de espera. Entonces, el crecimiento y la adopción del producto continúa bastante acelerado. Y al final yo creo que eso es una reflexión de un punto que hemos visto desde el principio de nuestra empresa en 2013, que sin importar el crecimiento de la economía, sin importar si la economía crece 5% o 0% o tiene recesión, más gente quiere salir de los bancos, más gente quiere pagar menos, más gente quiere diferentes alternativas. Y eso es lo que vimos en Brasil desde el principio, donde básicamente la única figura que hemos visto para nosotros desde Brasil ha sido Brasil en recesión. Hemos visto la peor recesión de Brasil en 100 años, hemos visto impeachments, hemos visto grandes crisis políticas y nosotros seguimos creciendo. Porque esa tendencia a crecimiento de salida de los bancos, cuando la gente busca más alternativas, es casi que tiene poca correlación con el macro, con la economía macro y lo que la economía está mostrando en ese momento. Así que 2022 viene muy bien y estamos súper contentos. esperamos continuar creciendo en estos tres países aceleradamente, ver esa aceleración del número de clientes y también poder empezar en Brasil ya salir de servicios financieros para ofrecer otros productos. En Brasil ya estamos ofreciendo integraciones con e-commerce, estamos ofreciendo integraciones con plataformas de seguros, tenemos productos ya de préstamos colateralizados para casa, para automóviles. Ya hemos realmente diversificado mucho esa plataforma de servicios financieros y no financieros. Y en países como México y Colombia que vienen después, esperamos ya poder ofrecer otros productos fuera de la tarjeta de crédito que hoy simplemente ofrecemos ese producto. Entonces estamos trabajando para poder ya seguir ejecutando ese plano de diversificación de productos y poder ofrecer cada vez más productos a nuestros clientes en esos países. Definitivamente los ambientes de tas de interés mayor bajan eventualmente el crecimiento de productos financieros en todos los países. Eso es una verdad que se ve en todos lados. Pero nosotros siendo tan pequeñitos y empezando de una base tan pequeña, podemos crecer todavía en clientes que tienen muchas alternativas, muchas veces a servicios financieros. Y lo que terminamos haciendo es quitándole un poco de mercado a los bancos tradicionales. Entonces, a pesar que los sistemas bancarios no crecen tanto en ese ambiente, nosotros estamos todavía abriendo espacio y trayendo muchos de los clientes bancarizados que están listos para ver nuevas alternativas, por lo que no termina siendo una barrera para nosotros. Y de nuevo, lo que hemos visto en nuestros últimos nueve años, cuando operamos en una economía como la brasileña, que tiene muchas, tiene tasas de interés tan altas, inflación tan altas, y de hecho ese es el ambiente al que estamos acostumbrados. Ver un ambiente de tasas bajas es la excepción. La regla para nosotros como empresa ha sido ambientes de inflación alta y tasas altas, y no ha sido ningún tipo de obstáculo para nuestro crecimiento.